Bienvenido a la guía de inicio rápido para el uso de la secadora. Asegúrese de que el filtro de pelusas y el contenedor de agua estén limpios. La limpieza del filtro de pelusas reducirá el tiempo de secado y el consumo de energía. El método detallado de limpieza es el siguiente. Siempre limpie el filtro interior antes y luego del uso. Saque el filtro interior del filtro exterior y luego abra el filtro interior. Retire la mayor cantidad de pelusa del filtro. Luego limpie los residuos usando una aspiradora o lavando con agua. Saque el filtro exterior. Abra el filtro exterior desplegándolo en la dirección de la flecha que sujeta el borde superior del filtro exterior. Limpie el residuo de pelusas usando una aspiradora o lavándola bajo el agua. Antes de volver a colocar el filtro, séquelo completamente en una área ventilada alejada de la luz solar directa. Luego de secar completamente el filtro interior, cierre el filtro empujando hacia abajo. Inserte el filtro interior en el filtro exterior. Ciérrelos y vuelva a colocar ambos filtros de pelusas. Posteriormente, debe vaciar el contenedor de agua. Saque el contenedor de agua. Vacíe el contenedor de agua. Empuje el contenedor de agua completamente dentro del electrodoméstico hasta que esté en su lugar. Ahora debe clasificar la ropa que desee secar. Cada prenda tiene una etiqueta de cuidado de tejidos, por lo que se recomienda secarlas de acuerdo con la etiqueta de cuidados. Clasifique la ropa por tipo de peso y tipo de tejido. Y luego clipe la ropa según los símbolos de las etiquetas de cuidado de los tejidos. Coloque la ropa en el interior luego de clasificarla y cierre la puerta. Presione el botón encendido apagado para activar el electrodoméstico. Elija un programa de secado girando la perilla que selecciona el programa. Los programas de secado se dividen en automáticos y manuales según se utilice o no un sensor. En el secado por sensor, el sensor de humedad detecta automáticamente la humedad de la ropa. Y ajusta automáticamente el tiempo de secado apropiado. En el secado manual, es posible ajustar el tiempo de secado y el nivel de secado. Seleccione y utilice el modo deseado de acuerdo con el propósito de secado. El panel de control tiene botones de opción que pueden ajustarse según el propósito deseado. Sin embargo, dependiendo del programa de secado, algunas de las opciones de selección de botones pueden o no estar disponibles. Una vez finalizado el ajuste deseado, pulse el botón inicio-pausa para iniciar el programa de secado. Luego de que el programa de secado ha finalizado, abra la puerta y retire la ropa. Presione el botón encendido apagado para apagar el electrodoméstico. Limpie el filtro de pelusas y vacíe el contenedor de agua. Deje la puerta ligeramente abierta para dejar que se seque el tambor y listo. Limpie el filtro de la tierra. Música Gracias.